Uno ve que estora afuera Y el día que yo me muera Sé que tú vas a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar El golpe es fuerte En honor a él Estamos siguiendo el sombrerito que usaba En su papel de campesino Magaro es una leyenda Una digna Bueno, ya las lágrimas fueron ayer Ya hoy nosotros tenemos que despedir a Magaro Como él era Alegría Y nosotros queríamos darle el último adiós Como él se lo merece Con humor y el humor campesino que él representa Luciano, la Vicky Mira, con Nicolás Yo tengo una gran experiencia Que es la primera vez la voy a ocupar Acá ahora en Cáhuacara Gracias a Magaro Yo pude entrar a trabajar con el mejor humorista Que tiene el reclutador americano Y cuidados en Latinoamérica Y gracias a las recomendaciones de Magaro Con Freddy Que Freddy conoce de mi trabajo Yo entré no a sustituir a Magaro Sino a buscar un lugar Que Magaro había dejado En la capital Hay muchas posibilidades De que Magaro Vaya directamente Al reino de los cielos Porque Magaro No nos hizo daño A nadie De acuerdo a lo que pudimos observar Durante todos los años De que estuvimos con él Que fueron muchas décadas No nos hizo daño 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!